Primera de esta jornada en La Buena Nueva, al tema de la previsión y la seguridad social a punto de que el titular del ANSES, Diego Bossio, hoy compareció, dio un informe ante la Comisión Bicaveral de Control de Recursos de Seguridad Social. Y la diputada nacional Fernanda Reyes, de la coalición cívica, tiene la gentileza de atender nuestros llamados. Fernanda, muy buenas tardes y muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal la reunión con Bossio? Cuéntenos. En principio creo que Bossio hizo un reconocimiento de la mala gestión de Vudú en dos instancias, creo yo. Una tiene que ver con un pedido que le habíamos hecho sobre plazos fijos que venían invirtiendo en determinados bancos, como el Banco del Chaco, con irregularidades y que de hecho lo han modificado. Y también con respecto a las inversiones que han hecho en diferentes bonos, por ejemplo, el Bonar 14, que es una denuncia que nosotros tenemos presentada ante la justicia, en lo de Servina y Cubría, donde se ha generado un perjuicio grande a los jubilados de casi 400 millones de pesos. Esto por un lado. Y por otro lado, creo que de la reunión, él dijo, le planteamos la posibilidad de generar aumentos jubilatorios, entendiendo que estamos hablando de 150 mil millones de pesos, y la respuesta obviamente fue que eso no estaba en su idea. Lo cierto es que nosotros somos parte de la Comisión Bicameral de Control, pero si algo es claro es que la mejor forma de control es que estos fondos estén en manos de los jubilados como corresponde, y que el Parlamento inmediatamente saque una ley que termine con los juicios, que asegure la recomposición de los saberes a través del caso Badaro, y que aumente la mínima, por lo menos asimilándola al salario mínimo vital y móvil. Como esta es la mejor forma de control, más allá de todas las discusiones que podamos tener aquí con Bocio, y las irregularidades que vamos viendo en el transcurrido del uso de los fondos, ¿no? Y a esto hay que sumarle a otra cuestión. Bocio dio a entender que es necesario revisar el sistema provisional, porque cree que para el 2030 el sistema puede no ser sustentable, y que dice que hay que revisarlo claramente, y por ahí uno puede compartir la visión de ver de qué forma se puede financiar el sistema provisional de Argentina. Lo que no podemos hacer es que eso esté antes de generar los aumentos jubilatorios que corresponden, digamos. No podemos seguir haciendo que los jubilados haya una respuesta desde el Parlamento hasta que nos pongamos de acuerdo con el mejor sistema. Me parece que la prioridad es aumentar la mínima y recomponer los saberes, y, digamos, darle a los jubilados lo que les corresponde, que es el ahorro de los trabajadores activos hoy en Argentina, ¿no? Tengo varias preguntas. La primera, ¿qué posibilidad tiene el Congreso de la Nación de tratar de que se aumente la mínima y se recompongan? ¿Y qué diferencia hay entre aumentar la mínima y recomponer los saberes? La posibilidad yo la veo cada vez más cercana. Ahora estamos justamente tratando de coordinar con la Comisión de Previsión para que esto, ya hemos prestado una nota, para que esto sea debatido en la Comisión de Previsión, y aparte se ha requerido al Parlamento que cuando tenga dictamen, si es decir, cuando las comisiones ya se hayan expedido, automáticamente se ha discutido en el recinto. Me parece que hay una predisposición, sobre todo en el marco de la oposición, para que este proyecto salga. Y la diferencia con respecto a la mínima y la recomposición de los saberes es simple. Hoy el 80% de los jubilados está cobrando la mínima, 895 pesos, no más que eso. Y con ese dinero está por debajo de la línea de pobreza, el 80% de los jubilados. Y después están todos aquellos que no han logrado tener ningún tipo de aumento, solamente les han aumentado por la movilidad última, pero que no han tenido ningún tipo de aumento, así que, por ejemplo, hoy están en juicio. Hay casi 140.000 jubilados que están haciendo juicios para poder recomponer sus saberes y que sean actualizados a la situación actual, es decir, que estén cobrando lo que les corresponde según la movilidad que hubo de los salarios en todos estos años. Y hay muchísimos jubilados que no tienen acceso a los juicios. Pero que tienen el mismo derecho que aquellos que los han iniciado. Lamentablemente el Parlamento ha sacado, y desde el Poder Ejecutivo han buscado las formas de agilizar esos juicios. Lo que hay que hacer, no es agilizar los juicios, lo que hay que hacer es que no haya juicio de Argentina, que a cada uno le corresponde el derecho tal cual lo establece la Constitución y tal cual establece cualquier sistema de reparto que tiene que ver con que se distribuyan los recursos recaudados a cada uno de los jubilados como corresponde. ¿Esos 140.000 juicios son los que ya tienen sentencia firme y no se pagan? No, no, 140.000 hay iniciados. Después tenemos, hay una gran cantidad de que tienen sentencia firme, hay otros que no se pagan, esto es una de las críticas que principalmente se recibe. Después de 5 años de espera, tienen que pasar los 120 días después de la sentencia firme, y aún así no cobran lo que les corresponde a los jubilados, de hecho tenemos el caso Capa, que no falleció antes de que les salga la sentencia y que no lo cobró, digamos, el caso Badaro que no cobró la totalidad de la recomposición de sus saberes. Esto, a ver, me parece que como sociedad nos tenemos que replantear qué lugar le damos a nuestros jubilados. Como sociedad tenemos que replantearnos cuál es la prioridad, y la prioridad hoy son los sectores más vulnerables de este país, que son los niños y los jubilados. No hay otra medida posible de discutir si están los recursos, si no están los recursos, si bueno, que vayan a juicio. Esto, bueno, muchos jubilados, los jubilados lo dicen siempre, ¿no? Esto termina siendo un genocidio, porque no hay tiempo para esperar. Por eso está la impronta, por lo menos, y la necesidad de que rápidamente el Parlamento se pida. ¿Tienen potestad los jueces como para hacer cumplir sus sentencias? Porque lo que se ve es que las sentencias están firmes, no se pagan, y los jueces no obligan al Estado a que paguen esas sentencias. ¿No pueden embargar, por ejemplo, fondos líquidos? Bueno, sobre eso nosotros justamente hemos presentado un proyecto porque no lo pueden hacer actualmente. Entonces lo que hemos presentado fue un proyecto para que, dada la sentencia, pasados 120 días como corresponde, dada la sentencia firme, automáticamente se embarguen los fondos de la ANSESPA que sea efectivo el pago. Esto lo pensamos hace muy poquito con el objetivo de que inmediatamente esto se resuelva. No obstante, no resolvemos el problema general que tenemos, pero creemos que de esta manera, por lo menos aquellos que ya tienen la sentencia puedan cobrarlo inmediatamente y no tengan que seguir esperando, ¿no? Entiendo. ¿Qué diferencia hay entre esos juicios y el caso Badaro? ¿Y qué posibilidad tienen los jubilados de acoplarse al caso Badaro? Y en lo que ocurre es que el caso Badaro el fallo estipuló que era solamente para el caso Badaro. O sea, que no tenía un... Esto no generaba un efecto directo sobre las personas que estuviesen en la misma situación. Entonces, esto lleva a que cada juicio que se hiciera tiene que seguir todo el proceso judicial para que efectivamente salga la sentencia. Aunque sea igual al caso Badaro, digamos, ¿no? No se estipuló una universalidad en este sentido. Por eso, la importancia de la ley. Porque cuando uno hace una ley y establece el mismo parámetro para todos, ya no es necesario ir a juicio. Este es el objetivo principal. Y también hay juicios por otros casos. Hay juicios con respecto al 82% de los docentes. Hay juicios sobre el caso Sánchez, el IPE. Digamos, hay otros juicios que toman como los casos testigos otros fallos que han sido beneficiosos para los jubilados. Pero el tema es hasta qué punto los jubilados tienen que pedir como dádiva aquello que les corresponde por constitucionalmente, ¿no? Me parece que ahí está principalmente el debate. ¿Cuánto costaría en dinero poner al día todas las situaciones del sector previsional que afectan tanto a jubilados y pensionados? Sí, el monto obviamente que es alto y que esto puede ser financiado tranquilamente por el Fondo de Estabilidad. Hay que hacer una... Justamente ahora vamos a ir a una reunión con Voce donde ellos hicieron una estimación de los posibles costos. En algunos casos son 30.000 millones, en otros casos depende también porque no tenemos las bases de datos reales. Pero más allá de los recursos, como bien le decía, creo que los recursos están. El tema es cómo se direcciona. Esa es la realidad. Así que yo creo que el debate tiene que darse sobre cuál es nuestra prioridad. Y me parece que en esta instancia que el 80% de nuestros jubilados, 4 millones de personas, 4 millones de personas están viviendo con menos de 900 pesos cuando han aportado toda su vida. Es una gran injusticia, ¿no? Estamos dialogando con la diputada nacional Fernanda Reyes de la Coalición Cívica. Diputada, las inversiones... ¿Habló Voce hoy a la mañana acerca de las inversiones del ANSES? Sí, habló. De hecho, habló de diferentes inversiones en infraestructura. También dio... Nosotros, cuando... La primera reunión que tuvimos con Vudú, algo que no es menor, le preguntábamos cuáles eran los parámetros para otorgar determinados préstamos a determinadas empresas. ¿Dónde estaban las garantías? Y la respuesta era que había garantías suficientes y que, en definitiva, lo que se buscaba era la creación de empleo. Y hoy tenemos varios ejemplos de que las garantías no estuvieron. El caso de PEC, que bien lo explicó Vocio, que, por ejemplo, se atrasó los pagos y que ahora hay toda una situación para poder hacer efectivo el pago. El caso de Engasur, que también es otra empresa que está hoy en situación de compleja para hacer frente a los pagos. También está el caso de Mazú, esta famosa empresa papelera que se había hecho cargo moreno y que él mismo la llevó a la quiebra. Digamos, estos son algunos de los tipos de inversiones que se hicieron inicialmente y que, obviamente, fueron hoy revisadas por nosotros y están presentados todos los requerimientos a la comisión. Y también tenemos diferentes inversiones, como sea, por ejemplo, los proyectos. Hay diferentes proyectos. Tenemos el proyecto de la universización de las notebooks, tenemos el proyecto de la asignación universal por hijo, que me parece que este es un tema que sí hay que ponerlo también en la agenda porque, si bien nosotros fuimos uno de los impulsores, la coalición cívica con Elisa Carrió, fuimos uno de los impulsores de que haya un ingreso universal por niño en la Argentina, que lamentablemente está focalizado, tendría que ser para todos los chicos del país. También nosotros proponíamos que la forma de financiamiento de eso fuera también...